Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otra entrega informativa de LC Noticias. Sean todos bienvenidos. Yo soy Keren Liranzo y de inmediato pasamos con los titulares de las principales informaciones que surgieron en esta semana sobre el mundo de los truckers. Acompáñenos. Aumentan las muertes por accidentes de tráfico. Sugieren inmigrantes para aliviar escasez de conductores. Pagan altos precios a camioneros para trabajar en los Estados Unidos. Evacúan parada de camiones por amenaza de bomba. Aumentan los precios de peajes en autopista de Maine. En Iowa, cerrarán paradas de descanso para camioneros. Autoridades investigan accidente en California. En el primer semestre del 2021, aumentaron las muertes por accidentes de tráfico. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras publicó nuevos datos alarmantes que muestran un aumento significativo en las muertes por accidente de tránsito en el primer semestre del 2021. En un informe publicado el 28 de octubre, la institución descubrió que la tasa de accidentes de tránsito alcanzó el mayor aumento en seis meses jamás registrado en la historia del sistema de informes de análisis de fatalidades. Según el informe, 20.160 personas murieron en choques de vehículos motorizados en el primer semestre del 2021, más de un 18% que en el 2020. La agencia informó que esta es la mayor cantidad de muertes proyectadas en el periodo desde el 2006. Empresarios sugieren contratar inmigrantes para ayudar con la escasez de conductores. El director ejecutivo de una importante empresa de logística ha sugerido que una mayor inmigración podría ayudar a aliviar la tensión actual sobre los conductores de la industria del transporte por carreteras en una entrevista reciente. Robert Besterfield, director ejecutivo de C.H. Robinson Worldwide, dio declaraciones sobre el clima actual de la industria del transporte por carretera y las posibles soluciones. El transporte por camión es un gran trabajo para las personas que quieren venir a este país a iniciar un negocio y a trabajar por sí mismos. En la demografía de conducción de camiones hay una inclinación muy marcada hacia los inmigrantes. La ATA estima que durante la próxima década necesitarán contratar a otro millón de conductores de camiones para satisfacer las necesidades de la demanda que se avecina. Empresas de camiones pagan hasta 200 mil dólares para contrarrestar escasez de conductores. Atención porque algunas compañías están ofreciendo sueldos de hasta 200 mil dólares para choferes de vehículos de carga ante la escasez de mano de obra en los Estados Unidos. US Express, con sede en Tennessee, asegura que además del sueldo de 200 mil dólares anuales, darán un bono de 30 mil dólares al firmar el contrato de trabajo. Otras empresas como McLean Southern California en Los Ángeles, Cisco en Miami o Texas y Texas, TransEastern en Houston ofrecen sueldos de 100 mil dólares al año y bonos de 20 mil dólares al firmar el contrato. ¿Qué opinas? Sígueme para no perderte las noticias. Hasta la próxima. Una parada de camiones en Kansas fue recientemente desalojada por amenaza de bomba. Una parada de camiones en Kansas fue evacuada después de que la policía recibiera un informe de amenaza de bomba en el área. El incidente tuvo lugar a las 6 de la tarde en el Flying J Travel Center, ubicado en la 4215 Highway 50 en Emporia. Kenny Rodríguez, del Departamento de Policía de Emporia, declaró que la parada de camiones recibió una llamada que emitía la amenaza de bomba. Según las autoridades, los empleados y clientes despejaron la tienda junto con el restaurante antes de que los oficiales llegaran al lugar. El Departamento de Policía realizó rápidamente múltiples recorridos en la parada de camiones para buscar dispositivos o paquetes sospechosos. A los empleados se les permitió regresar al edificio una hora después de haber recibido el visto bueno por los funcionarios. El incidente aún sigue bajo investigación. Aumentan los precios de peajes en Autopista de Maine La Maine Tourpike Authority aumentó sus peajes a partir del lunes 2 de noviembre, de lo que marca la primera subida de precios en nueve años. El peaje de los automóviles de pasajeros que pasan por las nuevas cabinas de peajes en York aumentaron de 3 a 4 dólares. La tasa de Easy Pass de Maine está aumentando en un 4% de 7.7 centavos por milla a 8 centavos por milla. Se espera que los aumentos de precios de peaje generen 17 mil millones adicionales para ayudar a compensar el déficit financiero de 60 millones de dólares causado por el menor tráfico durante la pandemia. En Iowa cerrarán muy pronto paradas de descanso para camiones. Los conductores que viajan hacia el sur por la Isla Estatal 35 en Iowa pronto tendrán menos opciones de estacionamiento en el condado de Warren. Cada año, entre los meses de noviembre y abril, el Departamento de Transporte de Iowa cierre el área de descanso en dirección sur, ubicada en la milla 51 entre las ciudades de Charlotte, Morris y Trudeau. El área de descanso será solo un estacionamiento sin instalaciones y este año la fecha de cierre está fijada para el lunes 15 de noviembre. La entidad calificó el área de descanso como subdesarrollada e indicó que la razón del cierre se debe a una pendiente en la rampa hacia la I-35. Los vehículos grandes a menudo tienen problemas para conseguir tracción para incorporarse a la I-35 durante el clima invernal, lo que genera una situación peligrosa en la carretera, informaron las autoridades. Las autoridades investigan un dramático accidente ocurrido en California. El accidente ocurrió el 24 de octubre en Florida, California. Según KTV News, el accidente de camión ocurrió en la Insta Estatal 80 en dirección este en Floristón. Los investigadores informaron que el camión se estrelló contra la pared de la barrera del puente y se cayó por el costado, dejando una parte de la plataforma colgando sobre la carretera de abajo. Milagrosamente, nadie resultó herido en el dramático accidente y las autoridades aún están investigando el motivo de este accidente. Amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por la sintonía. Recordarles suscribirse a nuestro canal y a darle a la campanita para mantenerse siempre al tanto con nuestro contenido. Será hasta una próxima. Muchas bendiciones. Quieren Liranzo estuvo con ustedes. Chau, chau. Liranzo.